Sospechan que fue Pepe Aguilar el que filtró el fotomontaje de Ángela para ser la víctima. La mente maquiavélica de Pepe Aguilar ideó la forma para que su hija, Ángela, sea perdonada por cambiar de bandera. Al menos eso dicen en redes sociales, luego de que saliera un fotomontaje donde supuestamente aparece la cantante y el cual consideran es una farsa orquestada por el patriarca. Y es que se les está cayendo el negocio a los Aguilar, así que para salvar el barco, el gigantón creó un nuevo escándalo. Por una parte distrae la atención de la metida de pata con el asunto de Argentina y además hace que su hija se convierta en la víctima. Por todos lados gana, eso sí, no le importó exponer la imagen de Ángela, afirman en el ciberespacio. En una de las varias imágenes que se convirtieron en virales, la intérprete de la Llorona aparece supuestamente sin ropa, pero eso sí, con sus respectivos parches para que nada se le vea. Le sigue una segunda imagen donde la supuesta Ángela posa al natural frente a un espejo para tomarse la clásica selfie, pero de inmediato se mostraron pruebas de que todo se trataba de un montaje. Las imágenes que aparecieron en Twitter en forma de captura de video crearon la polémica. Hubo quienes aseguraban que efectivamente era la cantante de 19 años, otros decían que era la doble de Ángela y amiga de la familia, pero la gran mayoría aseguró que se trataba de un fotomontaje. Ahora todo apunta a que fue el mismo Pepe quien lo orquestó y lo sacó a la luz pública. Según expertos, las imágenes originales son de una modelo famosa que monetiza en una plataforma para adultos. Según utilizaron la técnica deepfake para colocarle el rostro de la princesa de los Aguilar, todo para hacer olvidar a la gente que Ángela se sentía orgullosamente argentina cuando nació en Estados Unidos y gana dinero de los mexicanos. Aunque también corrió la versión de que esas imágenes eran la segunda parte de su amorío con el compositor mexicano Gusilao, el mismo que hace unos meses dio a conocer que fue el primer novio de la vida amorosa de la menor de los Aguilar, lo cual le costó la chamba y a Ángela se la llevaron a París para olvidarlo. Pepe Aguilar, quien además de padre de Ángela es su apoderado, aseguró que el culpable por difundir las imágenes falsas de su hija debe ser castigado. Según dijo, antes de entablar una denuncia con su grupo de abogados, ya contactó a la impulsora de la ley Olimpia para que le ayude a tomar esa bandera. Mientras, la intérprete de Keagonia emitió un comunicado. Aseguró que no se quedará callada y habrá consecuencias legales, pero ante todo aseguró que ella no aparece en las imágenes y la ley Olimpia castiga a quien difunde imágenes verdaderas, no ficticias como muchos aseguran que son las viralizadas. Pepe también comentó que su hija es víctima de los tiempos actuales y como Ángela fue tendencia, esta aprovechó para pedirles a sus fans que voten por ella en los próximos premios TikTok como creadora de contenido. Así de preocupada e indignada estaba por esas imágenes que según ella le dolieron hasta el alma. Ángela Águila Arrella es identificada como la princesa del escándalo del regional mexicano. La escandalera es la base de su carrera, mientras que su papá y representante le atiza, por lo cual en redes sociales lo señalan como el autor intelectual de ese montaje que convirtió en tendencia a su hija y que pretende que su mala imagen se borre a través de la victimización. Gracias por ver el video.